Música Música Aún Música 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 Que la vida me ha asustado Y mi fuerza ya ha quedado Música Cuatro. La primera, ¿eh? O esta última? La última. La última. Dije que las primeras no las perdonan. ¡Bueno, papá! ¡Bueno, papá! ¡Vivre! 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 ¡Bueno, papá! ¡Vivre! 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 ¡Vivre, díaz! ¡Vivre! ¡Vivre, díaz! ¡Viva! 2 más, 2 más papá Dale, dale, dale Aquí está, mira Una más Dale, dale papá Dale, arriba Dale, dale, arriba Arriba Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Gracias!